hola amigos bienvenidos a mi canal de laurea familia blogs como les comentamos hace ratito en el en vivo que les íbamos a preparar una comida típica de oaxaca ahora se lo vamos a preparar es una comida bien sabrosa y bien sencilla espero les guste y les agrade y ahora vamos a decir a dar los ingredientes que ocupamos para hacer ese sabroso manjar porque familia lo que vamos a ocupar algo son lo típico normal para hacer un guisadito son 10 chiles guajillo vamos a ocupar 5 chiles pasilla vamos a ocupar media cebolla 4 dientes de ajo y una cucharada de orégano y sal al gusto y vamos a ocupar pollo y aquí ya tengo tres libras de pollo ya lo tengan ya tenemos cocido y vamos a ocupar caldo de pollo y para hacer nuestro para hacerle el punto o el sabor que le va a dar más importante a nuestro guisado le hicimos una taza de de masa para tortillas y es lo que vamos a ocupar para nuestro guisado porque familia aquí tenemos un comar caliente y ahora vamos a asar nuestros chiles aquí me está llegando a mi esposa los vamos a asar no los vamos a remojar va a ser asado nuestros chiles nuestra cebolla y nuestros ajos para después vamos a licuar como les dijimos esta es una una receta muy muy rápida lo más tardadito creo que es que se cosa el pollo porque lo demás es puro asar 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 oler sazonar y agregar sus calditos y luego a la masa sea la tipo atole para agregarse la a nuestro guisadito por ahí van van a ver cómo se hace para que les quede muy sabroso es un plato platillo típico ya en oaxaca que se llama mole amarillo ese es el nombre de la del platillo como pueden ver miren ya sacamos nuestro chile pasilla ya lo se lo agregamos a nuestra licuadora y ahora estamos está asando mi esposa el chile guajillo para posteriormente asar nuestra cebolla y orégano ok familia como pueden ver miren ya agregamos la cebolla y también se me pasó mencionar hace rato en la receta que también estamos tres jitomates rojos para hacer nuestro guisado se me pasó ponerlo en el presentar la presentación del jitomate pero ya aquí ya lo agregamos y ya en la receta que se voy a poner después en el vídeo ahí ya va a aparecer jitomate y todos los ingredientes como pueden ver ya ya se retiraron la mayoría de los chiles ya los tenemos aquí en la licuadora y ahora le vamos a agregar el resto ya que hice todo listo ok familia como pueden ver miren ya se están asando nuestras cebollitas nuestros ajos y otra se lo vamos a agregar a la licuadora al vaso de la licuadora ahí ya se agregan los ajos y así de todo es asado nada remojado es todo asadito nuestros tomates también es el acuerdo va a ser más una media pasada nuestra flama está muy lento si estuviera aquí también se basa el regalo yo pensé que no se agrega así ese es el que nos pasaron la receta pero yo no puse mucha atención mis señoras y puso más atención que ya se agregó el orégano que aquí ya está con los jitomates y ahora vamos a agregarle una pizca de sal a nuestros chiles todo esto que está en el vaso y ya más esperamos nuestros jitomates para licuar y le vamos a agregar en vez de agua le vamos a agregar caldo de pollo para moler nuestro picante ok amigos como pueden ver ya nuestros jitomates ya están y ahora vamos a partirlos para poder rechárselos a a nuestra licuadora para que se pueda moler vamos a sonar muy bien esto para ti grandote vamos a agregarle caldo de pollo para poder molerlo le hacen un tanteo que tiene que molerse muy bien todo lo que tenemos aquí en la licuadora para después empezar a sazonar casi estamos echando dos tazas de caldo de pollo para para licuar y ahora sí vamos a licuar vamos a tapar y licuamos ok familia aquí tenemos nuestro sarten o nuestra cacerola o olla no se como se le llame y ahora vamos a agregar nuestro nuestra salsa que ya hicimos y vamos a sazonar vamos a sazonar y luego le vamos a agregar un poquito más de caldo de pollo y le vamos a echar un poco de sal ya hemos echado sal pero nos hizo falta ahorita que molimos le hizo falta sal y ahorita le estamos echando otro poquito para que quede un sabor perfecto en lo que se agarra su sazon vamos al siguiente paso con nuestra masa familia aquí tenemos nuestra taza de masa y ahora vamos a agregarle una taza de agua vamos a hacer un atole y lo puede hacer si hagan con la mano manos limpias la vamos a disolver para hacer un tipo atolito que es lo que le vamos a agregar a nuestro caldo a nuestro caldo guisado que ya está sazonando ahorita y ya que está todo desbolonado y ya que se empiece a soltar su hervor le vamos a lo vamos a agregar a nuestro chilito o nuestro guisado que ya tenemos esta es una comida no picosa es picante no picoso ya si le quieren agregar del guajillo picoso ya es a su gusto o chile morita exactamente o chile cascabel como le llaman no uno también en cada estado le cambian el nombre a los chiles bueno al picante que hay mucha gente mal pensada y no 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 ahora si estamos como los niñitos que quieren jugando con la masa haciendo lo que queríamos de niños de niños no me dejan y ahorita si me dejan como ven listo queda una que otra bolita pero ya son muy pequeñitas ya que tenemos esto lo reservamos para poder agregárselo a nuestro guiso ok familia ahorita ya va a empezar a sazonar un poquito sube un poquito la flama y otra se la bajamos porque esto tiene que sazonar para agregarle nuestro atolito y y y Ya cuando nos quedemos de casa vamos a poner un asadorcito, un don de cocinar afuera en el patio y van a ver, tratar de hacer, si es que Dios nos lo permite. Ya que está sazonando, ya vieron su hervor, lo vamos a bajar a la flama y ahora si le vamos soltando, ay ya se hizo de nuevo, los grumitos, vamos a agregarle este, bueno bajo, lo movemos tantito, si. Ok, y ahora si, se lo agregamos y vamos batiendo, esta pelese vamos moviéndole, esta poquita buena mija, con el caldo perdón, con ese agarro, con ese agarro, con ese agarro. Si está bien, le movemos, y vieron que cambia un poquito de color, verdad, pues ahorita que empiece a soltar más su hervor, esperemos que si cambia, no, si cambie un poquito. Y así vamos a mover, a mover, a mover, y a mover un ratito para que no se nos hagan bolitas. Ok familia, ya que estamos así, vamos a dejar de mover y vamos a agregar nuestras piernas de pollo, se las incorporamos. Bueno, yo no tengo piernas de pollo, verdad, las que cocinamos. Vamos a echar ahorita, cuatro por lo menos, porque no me cabe y ya está, agregamos las otras. Y ya más hay que esperar que, acabe de, coser y su sabor. Ok familia, nuestro platillo ya quedó listo, ya le va a ir la, el, como se llama, ya le vamos a apagar, ya más vamos a dejar que se enfríe un poquito, y ahora vamos a servirles y vamos a verles como queda nuestro platillo. Y así queda nuestro platillo, nuestro mole amarillo, más que me hizo falta un poquito más de masa, pero así es nuestro guisado. No es picoso, es muy sabroso, y este lo pueden usar también para un tipo sacagüil, o un tamax, se llama sacagüil, o masita, que le llaman en Oaxaca. Y esto es lo que se le agrega a ese maíz quebrantado, ya cocido y con su sabor, con, que lo cocen, como si fuera barbacoa, junto con la barbacoa. Y este mole es lo que le agregan encima. Y este sirve para varios platillos diferentes, pero este es el mole amarillo. Y ahora sí, lo voy a acompañar con una rica quesadilla de, ¿de qué fue? De queso. De queso, para acompañar mi platillo. Ya comimos, pero ahora vamos a darle, a hacerle un, un espacio para ver qué tal nos quedó, ¿verdad? Ok familia, y ahora sí, vamos a probar nuestro pollo, y nuestro molito amarillo. Está muy, muy sabroso. Lo cambiamos con una quesadilla, de hace ratito. Muy bueno. A ver si no está volando la pierna. No se deja, no se deja. Y todo por no sentarse, ¿verdad? Y así, provechito, están comiendo, y muy, muy sabroso. Super sabroso. Ese ya está, aquí está, ¿eh? Luego me engaña mi hermana. Ahí está familia. Entonces, este es nuestro platillo que les preparamos hoy. Esperemos les guste. Algo sencillito, muy sabroso. Para una fiestecita, para una, les voy a repetir, un tipo sacagüil, un tamate o sacagüil, para la masita que hacen en Oaxaca. Esto es muy sabroso. Gracias familia. Muchas gracias, por ver nuestros videos. Ayúdenos a distribuir mi video, por favor. Déjenme un like, déjenme un comentario, y con gusto se los respondemos. Y ahora sí familia, cuídense, que Dios me los bendiga, y nos vemos en el próximo video de Laguro y Familia Vlogs. Hasta la vista. Bye. ¡Gracias!